...y alegre de este lado, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Son el punto en el mundo, demuestra algo que los que tenemos trabajo no nos sentimos. Pero si no tienen trabajo, los que tienen que ir. Y le mostraron la imagen de un mexicano, cuando le bajan la cortina y dice, no hay vacantes, yo tengo familia, tengo hijos, quiero trabajar, ¿quién le va a escuchar mi demanda? Y a los publicistas se les ocurrió utilizar un mecanismo mexicano. Y le pusieron a la esposa, megáfono único. Y luego una madre de familia, en una situación dramática, en un hospital, no se dice que el público o privado, por cierto, en un hospital, cuándo atención para su hijo, piden también que lo escuchen con el megáfono. Y luego la frase, en el Senado sabemos cómo se funciona. Estamos impulsando acuerdos con... Bueno, yo debo dejar en primer lugar que celebro que por primera ocasión no necesito de cenar los cafetales. Que por lo menos lo dio todo el mundo. Unos para identificarlo y otros para aceptarlo. Pero ya nos hicimos difíciles. Ya no desperdicamos el espacio de cenado, el esposo color de rosa, que nadie ve y que parte deje pasar. No existía. Me han llegado opiniones del más diverso tipo. Desde la gente que me dice, ¿Cabe que sale después de la versión? Yo le cambio de cara. Porque me irritan. Me pone de madre. Puse a consulta en el Twitter. Llegaron cuatrocientos o cuatrocientos o cuatrocientos opiniones. Y empecé a escuchar que los senadores de todos los grupos parlamentarios que estaban recibiendo opiniones en sus estados y en sus círculos, son los del esposo. Y entonces me dije, el que hizo el esposo ya logró tener el objetivo. Ya levantó fólico. Ya somos difíciles. Ya está el megáfono que irrita a unos y a otros despretes bien. Y a otros despretes estamos hablando de claridad. Es una polémica. El esposo estaba contestado por 45 millones. Y es el esposo que abre los otros en los dos senadores. En el Senado hay opinión libre de los senadores. En el ejercicio de su libertad y de sus facultades. Que yo escucho, atiendo y respeto. De todas las entidades. En todos los lados. Y el tema llegó a la mente de la semana pasada. La semana pasada. Y a la pregunta de, bueno, ¿quién tomó esta decisión? La respuesta concreta. Como siempre, ha ocurrido en el Senado. En septiembre le tocaba al funcionador. Con esta decisión. Como ha ocurrido siempre. Yo soy un hombre que me gusta convencer a la gente o a los interlocutores. Y también ser conscientes. No tengo vocación a apostar. Soy autosuficiente. Escucho. Evalúo. Tengo una impresión que el spot provocó más rechazos que a los hombres. No solamente es por seros. También hay adicciones. Tengo una impresión que el spot provocó más rechazos. Muy bien. En la mesa directiva yo informé que llegaba a su fin en el spot y que había ya firmado en oficio a gobernación pidiéndole que bajaran del aire del spot. Se generó tal polémica, y le doy la bienvenida, que algunos de nosotros dicen es que la decisión del continente supongo que debiera ser más colectivo. Yo no comparto. Era porque soy hombre de izquierda, me gustan los colectivos y no las proximalidades. Por eso, por eso, pese a que la tradición en mi historia en el Senado Oeste, que está en la resorte del presidente, el resto de la campaña, que se dice al aborto, la voy a consultar con coordinadores para los detalles de la Junta de Constitución Política. Nadie me está obligando. Es una decisión mía por vocación y por comienzo. Y espero que a partir de esta práctica, ya nos regresemos en septiembre y en adelante, al viejo esquema de que el presidente en turno decide que el continente supongo. Vamos cambiando este esquema y vamos colectivizando en la Junta de Constitución Política una consulta básica sobre el continente supongo. tal vez el punto medio sea ni un spot polémico como éste, ni un spot color de ropa de mucho de la especie jurídica. como repasado. Vamos a aplicarlos bien, de la mejor manera, los pasos a ver. Ese es un spot completo. El costo. Cuarto. El spot. El spot que acaba de terminar sin estafa. El lugar que afecta. El mercado, engineeringité. El spot no, el foco no, el foco no, no, el foco no. El foco no, el foco no, el foco no, el foco no, el foco no. El foco no, el foco no. El foco no hace sí, llame el spot. desde la mañana. No les voy a informar porque quiero mantener la espectáculo. Especate al pendiente y a la televisión de la radio y a la grónica. Me encanta que haya polémica pública. Hoy que día en primera en primera, en primera, en primera, tan latino que no está detacado a los ejércitos. La peoración es todo el Senado por lo menos lo ve y hay una opinión a favor o en contra de ellos. Bien. ¿Estamos hablando de lo que es la empresa? Porque ahora necesitamos ver en qué momento está el Senado. El spot, megáfono 1, tenía que ver con enero, cuesta de enero, aplicación de impuestos y situación dramática de la reunión económica de los años. Estamos a mediados de febrero. ¿A dónde está el Senado? El Senado está en plena agenda bicicletina con un conjunto de temas que tiene su hogar. Creo que el Senado tiene que informar cuáles son las energías que tienen sus sentidos. Y después de abril, tiene que informar